Toda la vida hemos visto como en países asiáticos construyen edificios en tiempo récord. Pero para verlo en la vida real no hay que ir tan lejos, porque en el barrio San Francisco se construyen 16 departamentos cada dos días. Desde las 4 de la mañana hasta la medianoche, se trabaja en la construcción de 112 viviendas y 78 torres de departamentos. Las obras costarán cerca de 45 millones de dólares y emplean actualmente a 700 obreros. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.